Música Bienvenidos todos a este estudio bíblico que hemos titulado ¿Ha cambiado el mensaje de Dios? Ese es el título del estudio bíblico ¿Ha cambiado el mensaje de Dios? Y la pregunta que nos hacemos es ¿Cuál es el mensaje de Dios hablado en otros tiempos por los profetas y que hoy nos habla por el Hijo? La lectura que vamos a usar para contestar esto es Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 4 Hebreos 1 versículos del 1 al 4 Dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos es un pasaje bíblico que a muchos les ha prestado confusión y otros directamente lo han pasado por alto yo quiero detenerme en los dos primeros versículos donde dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas y que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo entonces a partir de estos dos primeros versículos nos debemos preguntar si verdaderamente son las mismas palabras las que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas y que ahora nos ha hablado por Jesucristo ¿serán las mismas palabras? ¿será el mismo mensaje? ¿será el mismo mensaje el que transmitió a través de los profetas? y el que finalmente transmitió y sigue transmitiendo hasta el día de hoy a través de su Hijo o Dios cambió y ahora a partir de Jesucristo está transmitiendo un mensaje diferente y si el mensaje es el mismo la respuesta que debemos dar en esta reunión que estamos teniendo es ¿cuál es ese mensaje? transmitido primeramente por los profetas y luego por el Hijo no podemos responder con la sabiduría que implica el temor de Dios si no tenemos en cuenta que Dios es perfecto y santo y que todos sus atributos son perfecciones infinitas y que uno de los atributos de Dios es que Él no cambia la Biblia le llama es inmutable ese atributo de inmutabilidad o sea no cambia eso lo encontramos en la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento donde dice que en Dios en Dios de quien viene toda dádiva de todo don perfecto que Dios es el padre de las luces pero miren lo que dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación lo encontramos en el Nuevo Testamento entonces uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad Él no cambia si Él no cambia entonces ya empezamos a encontrar las primeras las primeras respuestas a la pregunta que nos estamos haciendo porque para para responder a la pregunta que nos formulamos en este estudio lo primero que debemos hacer es respondernos cuál es el mensaje que Dios habló a través de sus profetas y lo segundo es establecer claramente cuál es el mensaje que Dios habló a través del Hijo teniendo en cuenta que ese mensaje que habló a través de los profetas y del Hijo es el mismo mensaje que continúa hablando hasta el día de hoy porque Dios no cambia no hay en Dios mudanza no hay sombra de variación si habló un mensaje si hizo un convenio con una congregación es el mismo convenio el mismo mensaje que transmite y que sigue transmitiendo hasta el día de hoy entonces si vemos la historia bíblica de todos los portavoces de todos los profetas que Dios utilizó para hablar a la humanidad toda y en especial los profetas que utilizó para hablar a su pueblo incluyendo en la lista por supuesto al profeta y sacerdote Juan el Bautista vamos a notar que el tema siempre ha sido el mismo siempre ha sido el mismo cada uno de los mensajes de los profetas de Dios se centraba en varios asuntos claves pero siempre presta atención a esto siempre en torno a llevar a los miembros de la congregación de Dios a una vida de verdadero arrepentimiento bíblico y de verdadera fe bíblica le llamamos verdadero arrepentimiento bíblico al cambio de dirección de la vida de la persona un cambio de dirección que hace que la nueva dirección sea el retorno al pacto de Dios el retorno al Padre esa fue la voz de los profetas en todo el Antiguo Testamento y decimos y de verdadera fe bíblica que es vivir en lealtad al pacto de Dios entonces si ustedes miran los seis puntos que podemos mencionar del mensaje de los profetas de Dios vamos a ver que el primer punto es el llamado al arrepentimiento los profetas instaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados y volver a Dios pero hay una manera sola de volver a Dios es retornando a la obediencia de las condiciones de su pacto la segunda cosa que hablaban los profetas era advertencia de juicio anunciaban las consecuencias de la desobediencia las consecuencias de la idolatría incluyendo entre esas consecuencias la destrucción y el exilio la tercera cosa que hablaban los profetas denuncia de injusticia social condenaban la corrupción condenaban la opresión de los pobres y la injusticia en la sociedad ¿por qué? porque el pacto de Dios contenía condiciones muy importantes acerca de la relación con el prójimo cuarta cosa exhortación a la lealtad al pacto recordaban al pueblo su compromiso con el pacto de Dios y la importancia de seguir sus mandamientos a esto se lo conoce como la verdadera fe bíblica en quinto lugar hablaban de visiones mesiánicas proclamaban la venida de un mesías un ungido de Dios que traería salvación y restauración este ungido de Dios renovaría el pacto de Dios con su congregación ya están relacionando todos con Jesús y en sexto lugar hablaban de esperanza futura ofrecían esperanza de redención y bendición futura para aquellos que permanecieran fieles al pacto de Dios si ustedes miran todo el mensaje que Dios transmitió a través de los profetas durante toda la historia narrada en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo porque está incluido Juan el Bautista como profeta de Dios siempre es volver a Dios volver al pacto de Dios con su congregación y cumplir y vivir la vida caminar la vida cumpliendo nuestra parte del pacto entonces es muy importante porque nosotros decimos bueno qué pacto el viejo pacto el nuevo pacto el pacto adámico el pacto no ágido el pacto es que el pacto bueno hay un pacto un pacto que nosotros debemos entender a lo largo de todo este estudio y a lo largo de toda la Biblia de toda la Biblia que Dios siempre quiso tener una esposa para su hijo por lo tanto el pacto de Dios es un pacto de bodas un pacto de bodas y como tal tiene derechos y obligaciones por ambas partes es un pacto de bodas tengamos esto en cuenta en el resto del estudio para ir entendiendo cada parte estos mensajes de los profetas todavía estamos analizando lo que habló Dios muchas veces en otro tiempo a través de los profetas estos mensajes eran tanto de advertencia como de compromiso y esperanza buscando guiar al pueblo de Dios de vuelta a una relación correcta con Dios lo que solo sería posible a través del verdadero arrepentimiento bíblico que en hebreo es la palabra teyubá y la verdadera fe bíblica que en hebreo es la palabra emuná entonces a través de estas dos palabras que implican el proceso de retorno a Dios y de la vida en comunión con Dios permitía al pueblo vivir gozando de las bendiciones producto de las promesas de Dios contenidas dentro de su pacto es interesante porque dijimos hay derechos y obligaciones de ambas partes las obligaciones nuestras es cumplir la parte del pacto que implica fidelidad al pacto matrimonial no ser adúlteros sino ajustarnos a las condiciones del pacto y la parte de Dios que él siempre cumple su parte tiene el compromiso de las promesas a aquellos que cumplan su parte del pacto ahí tenemos que las promesas del pacto que nosotros muchas veces reclamamos a Dios son promesas condicionales para la esposa que sea fiel al pacto de bodas la esposa es fiel al pacto de bodas perfecto el esposo que Dios cumple las promesas de bendición contenidas en ese pacto entonces dijimos que el verdadero arrepentimiento bíblico le llamamos en hebreo teyubá la verdadera fe bíblica le llamamos en hebreo emuná la teyubá que es el verdadero arrepentimiento bíblico implica un cambio de dirección un cambio de dirección y retorno a Dios entendiendo que ese retorno a Dios siempre ha sido a partir de retornar a la obediencia de sus mandamientos de nuestra parte del pacto y que la emuná es vivir cada día de acuerdo con las instrucciones de Dios a través de una verdadera fe bíblica emuná verdadera fe bíblica acuérdense del versículo que dice más el justo por la fe vivirá más el justo por la emuná vivirá entonces vamos a entender los dos aspectos el aspecto que me trae de retorno a la casa del padre y el aspecto que me hace vivir toda mi vida en la casa del padre lo que me trae de retorno de regreso es la teyubá y lo que me hace vivir en la casa del padre es la emuná por la fe vivirá el justo entonces el mensaje de los profetas consistía en que aquellos que hicieran teyubá y vivieran en emuná haciendo su parte en el pacto de bodas de Dios con su pueblo es decir siendo fieles a su parte en las condiciones del pacto los que fueran fieles a su a su parte a sus obligaciones en el pacto matrimonial con Dios serían acreedores de que Dios serían acreedores de que Dios también cumpliera su parte del convenio ¿cómo cumple Dios su parte del convenio? haciendo realidad las promesas del convenio las promesas del pacto entonces prestemos atención a la palabra promesas porque como vamos a ver dentro de un ratito más delante de este estudio en la renovación del pacto realizada por Jesucristo existen mejores promesas Hebreos 8.6 se lo va a decir que en la renovación del pacto hecha por Jesucristo existen mejores promesas lo vamos a ver dentro de un rato ustedes sigan tomando nota de esto que estamos en la introducción nos estamos metiendo en este lío al final de este estudio les voy a dar la posibilidad de que puedan hacer preguntas y vamos a tratar de contestar las preguntas sobre la base de mis posibilidades de contestarlas pero anótense dudas que les vayan surgiendo porque al final del estudio vamos a responder preguntas por eso estamos haciendo en vivo esta reunión por Meet en vivo para que ustedes no estén ahí solamente presenciándome que lo podrían haber hecho por el streaming sino que puedan anotarse dudas y al final puedan hacer las preguntas para tratar de responder a esas dudas este tema es muy importante por eso lo estamos desarrollando ahora dice que finalmente en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo y el mensaje de Dios para nosotros continúa siendo exactamente el día si nosotros vemos en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 en el versículo 14 vamos a encontrar cuál es el mensaje que Dios nos ha hablado en estos postreros días a través del Hijo dice así la santa palabra de Dios después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo y ahí tienen tomen nota del mensaje es el mismo que predicaron los profetas que dijo Jesús el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el Evangelio el mismo mensaje de los profetas con una con una variante en cuanto a la posición el pueblo se alejó de Dios y Dios a través de Jesucristo se hizo cercano esa es la variante Él se hizo cercano el Reino de los cielos se ha acercado pero el mensaje las condiciones son las mismas Teyubá y Emuná arrepentíos y creed arrepentimiento y fe verdadero arrepentimiento bíblico y una vida vivida en verdadera fe bíblica Teyubá y Emuná entonces el mensaje de Dios en Jesucristo sigue siendo exactamente el mismo Teyubá y Emuná el mensaje que predicó el hijo es en primer lugar hacer Teyubá es decir experimentar el verdadero arrepentimiento bíblico lo que implica un cambio de dirección y retorno a Dios a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz entendiendo que ese retorno a Dios siempre ha sido a partir de retornar a la obediencia de los mandamientos de su pacto si leemos en Oseas capítulo 14 vamos a ver que dice vuelve o Israel a Yahweh tu Dios porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios siempre el camino es volver vuelve o Israel a Yahweh tu Dios siempre es teyuvah teyuvah es el retorno es el cambio de dirección y lo segundo del mensaje de Jesús es la fe creed en el evangelio vivan por la emuná que es vivir cada día de acuerdo con las instrucciones de Dios contenidas en su pacto a través de la verdadera fe bíblica y eso lo he dicho hace un rato lo que está en Romanos capítulo 1 o en Habacuc capítulo 2 porque el evangelio en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el verdadero arrepentimiento bíblico es la primera condición para entrar en el reino de Dios la palabra dijimos es teyuvah que significa retorno que significa conversión que significa cambio de dirección vieron cuando decimos se convirtió se convirtió a Dios tal persona se convirtió bueno ahora ya sabemos lo que significa su vida cambió de dirección pasó por el verdadero arrepentimiento bíblico su vida cambió de dirección retornó a la casa del padre como el hijo prodio pero no retornó a la casa del padre para seguir como vivían vivían en la provincia apartada o en el chiquero de los cerdos retornó a la casa del padre para vivir en las condiciones y bajo las condiciones del pacto del padre con las condiciones de vida que establece el padre en su casa en su reino entonces a esta altura de nuestro estudio queda perfectamente claro que el arrepentimiento bíblico es el proceso de retornar a Dios a través del único camino que es Jesucristo no hay otro camino no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres es la conversión bíblica es decir cambio de dirección lo repito para que quede clarísimo es morir a nuestra vieja vida lejos de Dios y nacer a una nueva vida en Jesucristo por eso el apóstol Pablo a los gálatas en el capítulo 2 le dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí es tener un cambio de vida y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo entonces ahora vamos a analizar qué es lo que significa esto porque dónde está el problema del pacto sinaítico del pacto de boda con Dios en Dios o en el pueblo en Dios o en el ser humano vamos a ir ahora en unos minutos a analizar ese tema porque si no van a decir no pero usted lo que está hablando es la justicia por la ley la justicia por la ley no 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 estoy hablando de ley estoy hablando de pacto un pacto un contrato bien el contrato de alquiler el contrato comercial el contrato que ustedes quieran siempre tiene mínimo dos partes que tienen sus derechos y sus obligaciones entonces no estoy hablando de ley estoy hablando de pacto estoy hablando del pacto de Dios que tiene derechos y obligaciones de ambas partes y de nuestra parte es cumplir los mandamientos de Dios cumplir sus instrucciones sus instrucciones ser fiel a nuestra parte del pacto entonces el proceso de de Teyuvá que es el verdadero arrepentimiento bíblico consiste en los siguientes pasos el primer paso y lo menciono no más no lo voy a explicar hoy porque no me llevaría una hora explicarlo el primer paso es yo estoy arrepentido vamos a mirar al hijo pródigo arrepentido ahí en el chiquero de los cerdos lo primero que sintió dolor y vergüenza segundo cesación dejó de hacer lo que estaba haciendo se levantó y volvió al padre cesación tercero confesión cuando llegó al padre cuarto pedido de perdón quinto restitución o reparación del daño él le dijo voy a trabajar hasta el último día de mi vida como uno de tus jornaleros para devolverte el dinero que te malgaste tiene que haber un proceso un deseo de restituir de reparar el agravio el daño y último resolución o renovación del pacto que es el compromiso que asumo de caminar en emuná de caminar en la verdadera fe bíblica en la parte del pacto que a mí me corresponde entonces simplemente mencionamos esto este párrafo para que quede establecido que este proceso de teyuvá de arrepentimiento es aplicable a todas las relaciones humanas cuando hemos afectado por alguna inconducta de nuestra parte a alguien ya sea en el matrimonio ya sea en la familia ya sea en la amistad ya sea en la hermandad ya sea en una sociedad siempre el proceso de arrepentimiento bíblico no es solamente me duele y me da vergüenza hay un proceso que realizar luego de haber retornado al padre a través del verdadero arrepentimiento bíblico debemos vivir por la fe bíblica que es la verdadera fe que es la traducción de como dijimos de la palabra emuná pero sucede lo mismo porque en nuestra biblia está traducido como fe pero así como teyuvá está traducido como arrepentimiento emuná tampoco es fe así de simple significa mucho más que simplemente creencia ¿qué significa? significa firmeza significa seguridad significa fidelidad significa lealtad significa veracidad significa compromiso miren todo lo que significa lo que nosotros a veces leemos con palabra fe solamente creencia y no puede ser solamente creencia porque si tomamos y la entendemos nada más como creencia podríamos llegar a validar cualquier tipo de fábula en la que creamos o invento mentiroso ahora cuando entendemos que la biblia habla de emuná de que esa es la fe es firmeza seguridad fidelidad lealtad veracidad y compromiso y eso siempre va a estar relacionado con las instrucciones contenidas en el pacto de Yahweh Dios y con nuestra relación con Jesucristo que es la Torah hecha carne hace un rato estaba leyendo esto y decía Jesucristo es la Torah hecha carne es el verbo es el logos hecho carne y podríamos decir es el pacto de Dios hecho carne por lo tanto el pacto no está abolido está hoy más vigente que nunca entonces podemos afirmar que la fuente de la verdadera fe bíblica se encuentra al escudriñar las sagradas escrituras como dice Romanos 10 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la palabra de Dios genera emuná en nuestro corazón y para terminar la introducción leímos que en el versículo 3 ahí de Hebreos capítulo 1 que refiriéndose al Hijo de Dios por medio de quien el Padre nos ha hablado hasta el día de hoy dice el cual siendo el resplandor de su gloria de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Jesucristo refleja el ser de Dios es la exacta expresión de su propia naturaleza la impronta de su sustancia en definitiva Yahshua el Mesías de Yahweh Dios es su palabra su Torah hecha carne esa palabra con la que se creó el universo está diciendo que es la misma palabra con la que Dios hizo un pacto matrimonial una ketubá con su congregación al pie del monte Sinaí luego de sacarlos de la esclavitud de Egipto esto significa que aceptar a Jesucristo implica aceptar el pacto de Dios realizado en el monte Sinaí y renovado en su hijo el Mesías eso es aceptar a Jesucristo si antes no lo habíamos entendido a partir de hoy no tenemos excusa la verdad es que ese pacto renovado por Jesucristo se trata del pacto de bodas de Dios con su congregación que se consumará miren como termina la Biblia se consumará en las bodas del Cordero ¿cuándo? luego de su segunda venida para establecer en la tierra su reinado milenial que es el séptimo día del calendario de Dios bien hagamos un hagamos un paréntesis para hagamos un paréntesis para respirar yo sé que ustedes no necesitan respirar pero yo sí así que vamos a hacer un paréntesis mire puedo ver nada más que una sola pantalla y 14 más me dice que están conectados allí abajo no los veo pero bueno Horacito sabe cómo se hace yo no pero sí sé cuál es el mensaje de Dios para este tiempo y eso es lo que les voy a transmitir no les voy a no voy a poder ver a los otros 14 que están ahí pero sí este puedo transmitirles un mensaje de Dios para este tiempo para hoy este es un mensaje de Dios para hoy he caminado muchas iglesias he estado con muchos pastores con muchos líderes y les aseguro que este es el mensaje de Dios para hoy por eso estamos dando este mensaje y vamos entonces al desarrollo del tema les pedí dos horas así que yo espero terminar antes para poder contestar las preguntas que vayan surgiendo hemos dicho que la palabra de Dios esto es las condiciones de su pacto no puede cambiar porque Dios no cambia y me encanta que en el capítulo 7 de Deuteronomio habla de que conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago dice en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona le dará el pago guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas interesante que hable de pacto tantas veces hemos leído acá conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a quienes a los que le aman y como demostras como la esposa demuestra amor a su esposo es una pregunta simple elemental como una esposa demuestra amor a su esposa a su esposo siendo fieles al pacto de boda por eso dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su parte del pacto sus mandamientos y es un pacto que dura mil generaciones supónganse que cada generación dure ochenta años son ochenta mil años la humanidad no tiene ochenta mil años todavía no cumplió seis mil si imagínense lo que son ochenta mil años es para siempre entonces a la luz de las sagradas escrituras que han transmitido el mensaje de dios de generación en generación la biblia es lo que transmite el mensaje de dios la biblia completa desde génesis hasta apocalipsis no la biblia del nuevo testamento no la biblia completa porque el pacto de dios renovado en el nuevo testamento por jesucristo y sellado con su sangre fue establecido en el antiguo testamento entonces a la luz de la sagrada escritura que han transmitido el mensaje de dios de generación en generación primero a través de los profetas luego a través del hijo podemos entender que el evangelio de jesucristo es que el reino de los cielos sea acercado para que podamos entrar en él a través del único camino de retorno a la casa del padre que es yeshua el mesías jesucristo y que en la casa del padre no hay otra manera de vivir para permanecer en ella que no sea hacerlo de acuerdo con sus instrucciones es decir en el reino de dios se obedecen las condiciones de su pacto esto es interesante que después cuando esto esté grabado y probablemente subido la grabación en las redes y todo eso ustedes este párrafo lo puedan leer o escuchar mejor dicho tres o cuatro veces tres o cuatro veces algo pasó en la historia del cristianismo algo pasó algo pasó que desvió el mensaje transmitido por dios a través de los profetas incluyendo a juan el bautista y que nos habla hoy a través de jesucristo algo sucedió que se cambió ese mensaje entonces mirando y estudiando la historia de la iglesia cristiana hay cualquier cantidad de libros de historia de la iglesia cristiana estudiando esos libros vamos a verificar y vamos a comprobar que por causa del escaso entendimiento de las sagradas escrituras siempre es por lo mismo el escaso entendimiento de las sagradas escrituras en su totalidad desde génesis hasta apocalipsis reitero y por el desconocimiento de que toda la biblia es un pacto de bodas una ketubá un pacto de bodas entre dios a través del hijo y la esposa que es la congregación de los redimidos y que como todo pacto nupcial establece los derechos y obligaciones de ambas partes del matrimonio el imperio romano sin tener esta luz revelada por el espíritu santo y manejándose con otros esquemas de valores el imperio romano con sus concilios con sus teólogos con sus filósofos filósofos griegos acuérdense creó una nueva religión a la que llamó cristianismo católico católico quiere decir universal cristianismo universal que en realidad quería decir la religión del imperio romano creada a la medida de lo que les estoy hablando es evidente que esos políticos esos teólogos esos filósofos griegos convertidos en cristianismo por supuesto tal vez sin mala intención se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios como dice romanos capítulo 1 no fueron capaces de discernir por el espíritu santo aquello que la epístola a los efesios llama de la siguiente manera presten atención a esto como llama la epístola a los efesios y vamos a dilucidarlo ahora la epístola a los efesios llama así miren el misterio escondido desde los siglos en dios el misterio escondido desde los siglos en dios y también la epístola a los efesios llama el propósito eterno que dios hizo en cristo jesús está en el capítulo 3 de efesios efesios 3 dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de cristo y de aclarar no lo tuvieron claro cuando inventaron la religión universal acá dice y de aclarar a todos cual sea la dispensación de que del misterio escondido desde los siglos en dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados hipotestades en los lugares celestiales conforme y escuche conforme al propósito eterno que hizo en cristo jesús nuestro señor el propósito eterno que hizo en cristo jesús nuestro señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la emuná en él de la fe en él entonces pobre imperio romano en su ignorancia creó la religión cristiana universal universal quiere decir para todo el imperio católico quiere decir para todo el imperio romano ese es el origen del nombre que con diferentes matices con diferentes reformas y contrarreformas de por medio subsiste hasta el día de hoy bajo la forma de diferentes organizaciones a las que llamamos denominaciones cristianas miles miles de organizaciones miles cada una con sus propias revelaciones parciales entonces se hace muy evidente que las diferentes reformas cristianas que fueron surgiendo a lo largo de los siglos mantuvieron la sustancia de la religión romana esto es no retornaron a través de jesucristo al pacto que había hecho dios el dios inmutable con su congregación a través de la expresión de su palabra no retornaron al pacto de bodas por eso isaías profeta isaías en el capítulo 8 dice a la ley y al testimonio cuál es el testimonio el testimonio es el testimonio de jesucristo entonces a la torá a nuestra parte del pacto a las instrucciones del dios del pacto a la ley y al testimonio al pacto y a jesucristo a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido eso lo leemos en isaías capítulo 8 por la gracia de dios miren esto es muy interesante porque cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana en los libros tantos libros que hay hay un escritor latino que escribió tres tomos muy interesantes vamos a ver que hubo tiempos oscuros de la de la de la fe tiempos oscuros parecería que no hubiera fe dentro del cristianismo sin embargo detectamos que en todos los tiempos y en todas las denominaciones cristianas repito en todos los tiempos y en todas las denominaciones cristianas ha habido un remanente de redimidos por la sangre de jesucristo derramada en la cruz que han sido fieles al pacto de dios por supuesto aún muchas veces han sido fieles al pacto de dios a las condiciones a los mandamientos muchas veces sin estar conscientes de ello ya que muchos lo han hecho a lo largo de los siglos como fruto natural de una verdadera conversión y de una vida vivida por la verdadera fe bíblica llenos del espíritu santo entonces han sido han vivido de acuerdo al pacto de dios aún sin tener la conciencia literal o teológica de haberlo hecho o escritural pero lo han hecho siempre ha habido un remanente de verdaderos convertidos se trata de un remanente tanto de israel como de la iglesia cristiana es un remanente no todo israel no toda la iglesia cristiana un remanente y si ustedes miran apocalipsis capítulo 12 apocalipsis capítulo 12 nos habla del del dragón dice y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer habiendo dado a luz que había dado a luz al hijo varón preste atención persiguió el dragón a la mujer que había dado a luz al hijo varón y ahí tienen claritud quien es la mujer que dio a luz al hijo varón judá el hijo varón jesucristo bien entonces que más dice y se le dieron a la mujer las dos las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo los famosos tres años y medio de la gran tribulación y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río siempre el río las muchas aguas la metáfora del río de las muchas aguas en la biblia es confusión es confusión entonces le arrojó agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién contra nosotros hermanos contra el remanente contra el resto de la descendencia de ella quiénes somos el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo este es el remanente el resto de la descendencia el resto significa el remanente el resto el remanente quiénes somos el remanente para este tiempo por esto es un mensaje para este tiempo quiénes somos los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo eso está en apocalipsis 12 17 quiénes somos los que guardamos nuestra parte del pacto de bodas con dios y tenemos el testimonio de jesucristo entonces hemos entendido en esta lectura que la mujer que dio a luz al hijo varón representa la casa de judá y que el resto de la descendencia de ella son los que han sido injertados a tablés de la casa de israel la casa de fraín los que guardan la torá de dios es decir que obedecen las condiciones del pacto de bodas y tienen el testimonio de jesucristo estos son el remanente que proviene de los judíos y de los gentiles que entran en el pacto de dios a través del sacrificio expiatorio de jesucristo y eso lo dice claramente pablo en el capítulo 3 de romanos porque dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión como justificará por medio de la emuná a los de la circuncisión y por medio de la emuná a los de la incircuncisión luego por la emuná por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la torá y confirmamos la ley confirmamos el pacto de bodas que dios hizo con su congregación romanos 3.30 3.30 y 31 ahí lo pueden leer todas las veces que quieran entonces hoy entendemos que el misterio le voy a repetir los defesios hoy entendemos que el misterio escondido desde los siglos en dios y el propósito eterno que dios hizo en cristo jesús es preparar esposa para su hijo para lo cual dios hizo un pacto de bodas con condiciones específicas para ambas partes del matrimonio los que sean fieles al pacto estarán en la cena de las bodas del cordero estos que estarán en la cena de la boda del cordero que han sido fieles al pacto son los que se vistan de lino fino que son las acciones de los apartados que se ajustan a la justicia de las instrucciones la torá del pacto los apartados les puse les dije porque los santos los apartados para nuestro señor nuestro redentor interesante porque eso está en apocalipsis 19 quienes son hoy como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina se estableció el reino gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa y su esposa se ha preparado toda la biblia es un pacto de bodas han llegado finalmente al final en su segunda venida las bodas del cordero y su esposa se ha preparado como se ha preparado como a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos las acciones justas siempre que en la biblia se habla de justicia es el ajuste a las instrucciones de dios que es justicia lo ajustado a las instrucciones del pacto lo ajustado a las instrucciones de dios eso es justicia lo ajustado a los mandamientos de dios entonces que es el lino fino el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas palabras son palabras verdaderas de dios en este tiempo especial queridos hermanos que están allí acompañándome en esta transmisión en este tiempo especial que nos toca vivir nos deberíamos preguntar si verdaderamente estamos predicando la palabra que dios habló a través de sus profetas y finalmente a través de su hijo o estamos predicando la liturgia de una religión que se identifica como cristiana un ritualismo porque ya hemos entendido que lo que dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo es un llamado a cumplir las condiciones del pacto de bodas de dios con su congregación para ser parte de la esposa y pertenecer a su reino si el mensaje de dios no ha cambiado y vamos a entrar quiero mirarlos un poquito los voy a mirar mientras tomo un poco de agua los voy a mirar los voy a mirar a los que alcanzo a ver y me dice allí que hay 16 más que no puedo ver después ahora sí me tendrá que decir como al final cuando vengan las preguntas como hacemos para ver al resto pero voy a tomar un poco de agua porque ahora vamos a entrar en un tema controvertido controvertido que ha dado lugar a muchas discusiones y siempre por errores de interpretación de las escrituras por descontextualizar los versículos y ahora vamos vamos a los problemas lo veo muy serio al pastor Nico a la pastora Flavia la veo seria también están todos serios bueno se van a poner más serios porque ahora voy a entrar en un problema ahí la veo a la pastora Rosana también que se asoma bueno va a ir vamos a ir a un tema un tema más complicado Hebreos 7.22 Hebreos 7.22 Hebreos 7.22 dice por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y ahí estamos en un problema que le ha volado las neuronas a unos cuantos teólogos y filósofos cristianos durante la historia de casi dos mil años de la iglesia cristiana digo casi dos mil años porque los dos mil años se cumplen en el 2030 es decir la crucifixión de Jesús fue en el año 30 en el 2030 se van a cumplir los dos mil años entonces casi dos mil años por tanto dice Hebreos 7.22 Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y tengo que aclarar esto porque si no se van a quedar con la mitad del contenido y cuando quieran predicar la verdadera palabra de Dios el verdadero retorno al pacto con Dios siempre va a haber alguien algún teólogo algún intérprete que le va a decir no porque ahora en Jesús hay un nuevo un mejor pacto un nuevo y mejor encima porque Hebreos 7.22 dice por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto entonces si el mensaje de Dios no ha cambiado ¿por qué causa está escrito esto? ¿cuál es ese mejor pacto? ¿puede haber un pacto mejor que el que Dios hizo con su congregación? pregunta para contestar puedo dar cinco minutos para que lo piense pero no los tenemos así que lo voy a continuar le repito ¿puede haber un pacto mejor que el que Dios hizo con su congregación? ¿se equivocó Dios? es la pregunta más brutal que le puedo hacer ¿se equivocó Dios? ¿dónde está su omnisciencia? lo cambió por uno mejor ¿dónde está su inmutabilidad? ¿quieren que se lo agrave? se los voy a agravar se los voy a hacer más grave así podemos aclarar todo junto le podemos agregar la siguiente escritura referida a Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Jesucristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y esta escritura no solamente hace referencia a un mejor pacto sino que también habla de que este mejor pacto ha sido establecido sobre mejores promesas se le dije que anoten la palabra promesa hace un rato ¿vieron? ha sido establecido sobre mejores promesas pero lo más llamativo de esta escritura que vamos a leer ahora es que dice que el primer pacto no fue sin defecto qué problema y ahí veo que las caras se han se han complicado más todavía vamos a verlo en Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7 vamos a ver dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquiseder ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador y ahí está lo primero que les mencioné recién mediador de un mejor pacto ahí tienen el primer problema establecido sobre y ahí tienen el segundo problema establecido sobre mejores promesas estoy subrayando por eso me detengo me interesa tenerlo subrayado porque si aquel primero o sea el primer pacto hubiera sido sin defecto y ahí está el tercer drama sin defecto entonces ahí está la tercera frase conflictiva si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo listo todos los teólogos que están mirando que tengo unos cuantos pastores ahí presenciando esta transmisión más lo que lo verán después porque esto lo vamos a grabar editar y publicar para que todo el mundo que lo quiera ver lo pueda ver acá se están complicando un poco con esta escritura y la pregunta que les hago es simple siempre vamos a empezar desde lo simple siempre con preguntas desde lo simple podemos tomarnos el atrevimiento de siquiera pensar que algo hecho por Dios tiene defecto y que hay que mejorarlo lo repito voy a repetir la pregunta estoy mirando a los que puedo ver ahí podemos tomarnos el atrevimiento de siquiera pensar que algo hecho por Dios tiene defecto y hay que mejorarlo entonces vamos a analizar vamos a aplicar exégesis hermenéutica interpretación correcta a la luz de toda la escritura y del pacto de bodas con Dios porque de eso se trata porque si perdemos de vista el pacto de bodas con Dios y vamos a empezar a tomar y tratar de interpretar textos fuera de contexto como tener una ensalada en la cabeza y una ensalada espiritual entonces vamos a analizar el problema planteado en el párrafo precedente que les acabo de mencionar en estos versículos pero a la luz de lo que ya sabemos hasta ahora Dios hizo un pacto de bodas con su congregación el propósito eterno el misterio escondido de los tiempos es la búsqueda de Dios de esposa para su hijo y esa esposa tiene que ser fiel tiene que estar vestida de lino fino limpio resplandeciente que son las acciones justas de los santos hay un pacto con condiciones derechos y obligaciones para ambas partes a la luz de esta revelación vamos a analizar esto de Hebreos sabemos que todo pacto lo voy a repetir le voy a cambiar le voy a dar los sinónimos todo pacto todo contrato todo acuerdo todo convenio toda alianza todos sinónimos son esos tiene dos partes y que el convenio establece los derechos y obligaciones de cada parte entonces en nuestro análisis una parte es Dios y la otra parte es su congregación los derechos y obligaciones son primero por parte de la congregación ser fiel al compromiso de fidelidad matrimonial mediante el cumplimiento de cada una de sus condiciones por eso la idolatría en la Biblia es considerada adulterio la idolatría disuelve el pacto de bodas es meter en la cama a alguien que no es el esposo es adorar un ídolo que ocupa el lugar del esposo entonces la idolatría disuelve el pacto de bodas es lo que dijo Jesús cuando le preguntaron sobre el divorcio dijo a no ser por causa de fornicación ¿por qué? porque el adulterio disuelve el pacto de bodas no es que Jesús autorizó el divorcio Jesús dijo el que adulteró el que se acostó con otra persona que no es su pareja ya disolvió el pacto de bodas porque se hizo una carne con el otro eso es la idolatría entonces por parte de la congregación en el pacto es ser fiel al compromiso de fidelidad matrimonial mediante el cumplimiento de cada una de las condiciones del pacto y segundo por parte de Dios es ser fiel a sus promesas siempre que la esposa cumpla su parte no vas a andar buscando la adúltera para para regalarle un auto nuevo siempre que la esposa cumpla su parte entonces la conclusión que elemental de interpretación elemental a la que llegamos es que Dios no falló en el cumplimiento de su parte del pacto de bodas Dios no falló el que falló fue el ser humano que invalidó el pacto de bodas que Dios había sellado con su congregación con sangre inocente es obvio que el defecto del pacto sinaítico no fueron las condiciones dadas al pueblo a través de Moisés las que esas condiciones fueron absolutamente perfectas el defecto fue la imposibilidad de cumplimiento por parte del ser humano ahí tiene el defecto lo repito el defecto fue la imposibilidad de cumplimiento por parte del ser humano lo que invalidó el pacto de bodas aunque Dios fue un marido para ellos ¿quieren verlo? miren Jeremías 31 31 al 33 miren como lo dice de clarito dice he aquí que vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos quisieron ellos quisieron ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh ¿se dan cuenta que toda la Biblia es un pacto de bodas y que la imperfección del pacto no fue que Dios no pudiese cumplir su parte sino que la imperfección del pacto fue que nosotros los seres humanos la parte de los que somos miembros de su congregación ya sea como quiera la humanidad en toda o el pueblo escogido o la casa de Israel la del norte o la casa de Judá la del sur o toda la humanidad porque en realidad Dios está buscando está dando tiempo para que todos hagan Teyubá y entren dentro del pacto entonces no estuvo la imperfección en Dios la imperfección estuvo en nosotros por eso dice porque ellos invalidaron mi pacto aunque dice Dios fui yo un marido ¿ven? un marido un pacto de bodas aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh el pacto de Dios era perfecto era perfecto siempre fue perfecto el pacto de Dios era perfecto pero imposible de cumplir para el ser humano este es el gran problema lo repito el pacto de Dios era perfecto pero imposible de cumplir para el ser humano pero Dios usó las condiciones de ese pacto imposibles de cumplir para el ser humano como un tutor usó esas condiciones como un tutor la Biblia le llama Ayo A-Y-O como un tutor como un Ayo para traernos a Jesucristo interesante el propósito eterno de Dios lo dice en Gálatas capítulo 3 dice pero antes que viniese la emuná la fe estábamos confinados bajo la Torah bajo el pacto bajo la ley encerrados para aquella fe para aquella emuná que iba a ser revelada de manera que la ley la Torah el pacto ha sido nuestro Ayo las condiciones del pacto que nosotros debíamos cumplir ha sido nuestro Ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la emuná por la fe Gálatas 3 23 y 24 Dios tenía previsto que el pacto perfecto fuese consumado en Jesucristo a través de la emuná a quien constituyó heredero de todas las cosas como hemos leído en la lectura inicial de este estudio e inclusive Dios establece las mejores promesas de la renovación del pacto matrimonial en Jesucristo tal como lo expresa la escritura de Hebreos 8 6 que leímos mejores promesas por tanto y esto sí es para que le presten suma atención porque vamos a definir el pacto la renovación del pacto de bodas de Dios en Jesucristo la renovación del pacto de bodas de Dios en Jesucristo y por qué es un mejor pacto por qué es un mejor pacto a ver es un mejor pacto no porque hemos modificado al esposo no porque Dios haya mutado es porque Dios hace algo con nosotros porque Dios hace algo con nosotros lo cual hace que este sea un mejor pacto que es lo que hace en primer lugar en primer lugar Dios da su ley en la mente y la escribe en el corazón de quienes retornen al Padre a través del camino que es Jesucristo Dios da su ley en la mente y la escribe en el corazón de quienes de aquellos que retornan al Padre a través del único camino la única verdad la única vida que es Jesucristo mediante el proceso de Tejubá y como lo hace para dar la ley su ley las condiciones del pacto que nosotros debemos cumplir la da a través de llenarnos con su santo espíritu Dios promete dar su pacto matrimonial su Ketuvá en la mente y escribirla en el corazón de quienes pertenecen a su pueblo esto es a la casa de Israel y a la casa de Judá así dice ahí en Jeremías 31 del 31 al 33 aunque el versículo 33 menciona solamente la casa de Israel ya no menciona la de Judá entonces entendemos que la casa de Judá son aquellos que han conservado la Torah de Yahweh Dios y la casa de Israel fueron las 10 tribus del norte que se gentilizaron se desparramaron por el mundo se hicieron gentiles y nunca regresaron a la tierra prometida también se la llama en la Biblia la casa de Efraín pero es una bendición que se hayan hecho gentiles porque a través si en algún lado hemos sido injertados en el buen olivo es a través de la casa de Efraín que se hicieron gentiles entonces a través de ello nosotros hemos sido injertados en el buen olivo a través de la redención realizada por Cristo Jesús en la cruz interesante porque lo leímos recién en Jeremías 31 al 31 al 33 en el 33 hemos leído pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días ajá ahí estamos nosotros en aquellos días dice Yahweh daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo ahora como lo hace Dios como lo hace Dios vamos a Ezequiel Berito anota pero Berito estuvo presente cuando yo expliqué estos versículos anoche debe haber sido en una reunión en una clase Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20 dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro dentro de ellos voy otra vez y les daré y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne ¿para qué? para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios ¿de qué está hablando? está hablando de una obra de un espíritu que él pondría en nosotros el espíritu santo mediante el cual él que haría cambiaría nuestro corazón y nos daría un corazón nuevo daría su las condiciones de su pacto en nuestra mente la escribiría en nuestro corazón ¿para qué? para que anden dice el versículo 20 en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios y si quedaba alguna duda vamos a Ezequiel 36 26 Ezequiel 36 26 y 27 donde Dios dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y ahí es bien específico mi espíritu el espíritu santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¿por qué es un mejor pacto? ¿por qué? la gran duda sería que si antes de conocerlo esta es la gran duda si antes de conocerlo no pudimos guardar los mandamientos de Dios ¿cómo es que ahora lo podamos hacer? ¿cómo es que ahora lo podremos hacer? esto es porque ahora Dios mismo nos asiste a través de habernos dado su propio espíritu en cumplimiento de su promesa ahí tiene el espíritu santo de la promesa del padre nos dio su propio espíritu entonces leamos la promesa de Dios y entendamos cuál es la principal obra del espíritu santo en el creyente entonces entenderemos la imperiosa necesidad de ser llenos del espíritu santo porque ahí vamos a entender Efesios capítulo 5 donde se nos dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos este tiempo este tiempo en los postreros tiempos este tiempo que estamos en los postreros tiempos antes del retorno de nuestro redentor por su iglesia y establecer su reino milenial en la tierra en este tiempo el Señor nos está llamando por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no se embriague con vino en lo cual hay disolución disolución quiere decir confusión embotamiento del cerebro entonces no se embriague con vino en lo cual hay confusión antes bien se llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salvos y himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios en el nombre de Jesucristo es el tiempo donde debemos ser llenos del Espíritu Santo porque esa es la garantía del mejor pacto donde corrige la parte defectuosa del pacto que éramos nosotros nosotros éramos la parte defectuosa del pacto y él corrige con este esta renovación en un mejor pacto porque ahora él pone de su Espíritu Santo en nosotros Dios mismo habitando en nosotros por el Espíritu por el Espíritu Santo por su Espíritu dando nuestras condiciones nuestra parte del pacto en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón para que ahora con la asistencia de su Espíritu sí podamos vivir en santidad y cumplir nuestro pacto de fidelidad nuestra emuná con nuestro Redentor con el Esposo con Jesucristo la segunda cuestión por la cual la renovación del pacto de bodas de Dios en Jesucristo es un mejor pacto la segunda cosa es porque el sumo sacerdote de la renovación del pacto que tiene mejores promesas como lo hemos visto en el punto anterior es Jesucristo mismo y por eso es un mejor pacto porque el sumo sacerdote es Jesucristo que no necesita presentarse todos los años con sangre primero del becerro después del macho cabrío en el lugar santísimo y salpicarla el becerro por sus propios pecados y su familia el macho cabrío por los pecados del pueblo y todos los años repitiendo el sacrificio por su propio pecado Jesús no tuvo pecado por eso Jesús cambió el orden ya no es el orden arónico es el orden de Melquisedec Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que entró en el santuario allí en el tabernáculo en el cielo y entró en el lugar santísimo al mismo trono de Dios y salpicó con su preciosa sangre con su propia sangre del sacrificio la renovación de este pacto matrimonial este pacto de boda con su pueblo lo voy a leer porque ya estoy terminando así que preparen las preguntas ya estoy terminando pero voy a leer esto porque para que les quede claro Hebreos 7 del 23 al 28 Hebreos 7 del 23 al 28 entonces ahora se están dando cuenta porque este es un mejor pacto con mejores promesas porque está la promesa de ser lleno del Espíritu Santo la promesa de que Dios mismo habita en nosotros que Él mismo con su Santo Espíritu nos habilite para estar vestidos de lino fino limpio resplandeciente que son las acciones justas de los santos Hebreos 7 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos los sacerdotes según el orden arónico los sumos sacerdotes debido a que por la muerte no podían continuar más este o sea Jesucristo por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley la Torah constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento ahí tienen las mejores promesas la palabra del juramento de la mejor promesa posterior al pacto de bodas constituye sumo sacerdote al hijo hecho perfecto para siempre hecho perfecto para siempre se entendió hasta acá voy a la conclusión voy a la conclusión para después ir a las a las preguntas antes de ir a la conclusión los voy a mirar otra vez los voy a mirar los voy a mirar los voy a mirar porque están todos trabajando Ada está contestando mail mensajes y demás Horacito está manejando la entrada la salida y todo eso entonces los miro mientras tomo un poco de agua y voy a la conclusión de este estudio es importante este estudio mirarlo tres o cuatro veces les aviso en tres o cuatro veces no sé si le va a quedar totalmente claro a la décima por ahí le va a empezar a quedar claro porque cambia todo el esquema de la religión cambia todo el ritualismo cambia toda la filosofía implementada por Constantino y el concilio de Nicea y lo sucesivo el sínodo de Toledo y todo lo que hemos leído lo que hemos estudiado la historia de la iglesia estamos cambiando cambiando las tradiciones de hombres de la religión de los hombres y volviendo al pacto de bodas de Dios con su pueblo estamos volviendo y entrando en el reino de Dios estamos entendiendo que estamos adentro porque todos ustedes están adentro del reino de Dios estamos entendiendo qué significa eso qué implica estar adentro haber entrado en el reino de Dios haber vuelto a la casa del Padre a través de Jesucristo para vivir en Emuná para vivir en un pacto de bodas con Él entonces todos ustedes todos los conozco a todos son parte del reino de Dios todos han entrado por Jesucristo es importante que hoy entendamos qué significa eso y qué significa estar en pacto con Dios porque cantamos Dios de pactos y leemos en la Biblia que Dios guarda el pacto por mil generaciones pero qué significa y yo quiero que quede claro esto para ustedes y todos los que en el futuro vean esta enseñanza como conclusión les puedo decir que el mensaje de Dios el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo el mensaje siempre ha sido hacer teyubá para retornar a la casa del Padre donde se vive de acuerdo con sus instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco y tener una vida plena en Jesucristo viviendo en Emuná que es la verdadera fe bíblica que se compromete con Dios siempre el mensaje de Dios fue el mismo en este sentido hemos visto que la Torá Torá significa instrucciones de Dios cuando fue traducida la Biblia en la Septuaginta o la Biblia de los 70 se tradujo la palabra Torá al griego como como nomos como nomos y cuando se tradujo la palabra nomos al castellano se tradujo como ley pero la verdad que la palabra original es Torá instrucciones de Dios para que la vida de sus hijos dé en el blanco entonces en este sentido hemos visto que la Torá que son las instrucciones de Dios para que la vida de sus hijos dé en el blanco y que fundamentalmente son las condiciones del pacto de bodas de Dios con su congregación que nosotros debemos cumplir entonces ese pacto esas instrucciones ese pacto de bodas es confirmado por la verdadera fe bíblica esas condiciones nuestras de nuestra parte la verdadera fe bíblica no las anula como nos han enseñado las confirma no anula la Torá no anula las instrucciones de Dios no anula nuestra condición nuestra parte en las condiciones del pacto la verdad vivir en emuná vivir en la verdadera fe bíblica comprometida con nuestro redentor con el esposo de la iglesia no anula las condiciones del pacto por nuestra parte sino que las confirma a ver romanos 3.30 romanos 3.30 porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión lo hemos leído recién a esto y por medio de la fe a los de la incircuncisión versículo 31 les agrego esto luego por la fe invalidamos la Torá invalidamos las instrucciones de Dios y responde el mismo apóstol en ninguna manera sino que confirmamos la Torá confirmamos nuestra parte del pacto confirmamos las instrucciones de Dios romanos 3.30 y 31 entonces sin temor a equivocarnos podemos decir primero podemos decir primero que el verdadero arrepentimiento bíblico a Teyubá es necesario para entrar en el reino de Dios en Hechos 2.38 Pedro les dijo arrepentíos o sea hagan Teyubá Pedro hablaba hebreo bueno ese día hablaba en muchos idiomas ¿no? el día de de Pentecostés Pedro les dijo arrepentíos hagan Teyubá y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿el don del Espíritu Santo para qué? para caminar en Emuná para caminar en Emuná para tener una vida de lealtad de fidelidad de compromiso con el Señor entonces podemos decir que la verdadera fe bíblica en Emuná es necesaria para vivir dentro del reino Romano capítulo 1 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá refiriéndose al libro de Habacuc 2.4 entonces miren que interesante resumo la Teshuvá el verdadero arrepentimiento bíblico es necesario para entrar en el reino de Dios y la Emuná o sea la verdadera fe bíblica es necesaria para vivir dentro del reino de Dios ahora ¿eso es una sola vez en nuestra vida? no porque somos imperfectos y cometemos errores por lo tanto en cada momento de nuestra vida alineada con la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras ambas son necesarias Teshuvá cada vez que nos equivocamos y Emuná para seguir viviendo ¿saben por qué? porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo así que si cometes algún error alguna equivocación te desalineas de las condiciones que tienes que cumplir dentro del pacto de bodas con Dios te desalineas bueno eso se llama pecado pecado según la epístola una de las epístolas de Juan es infracción a nuestras condiciones de pacto infracción de la Torah infracción de la ley si algún día te desalineas en algo incumplís algo pecas en algo hay que hacer Teshuvá porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo hacemos Teshuvá que el retorno es cambio de dirección y seguimos caminando en Emuná que es una fe comprometida una fe leal una fe que honra aquel que dio su vida en precio de rescate por cada uno de nosotros al Esposo es Jesucristo mismo entonces le agrego esto el conocimiento porque a muchos dicen no, no necesito conocimiento el Espíritu me revela el Espíritu no te va a revelar algo que no hayas leído antes el conocimiento por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios oír la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios leerla 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 para que entre por nuestra mente baje a nuestro corazón y que el Espíritu Santo lo haga carne en nuestra vida en nuestro corazón en nuestro espíritu por eso el conocimiento es el primer paso es el primer paso luego ese saber se va transformando en verdadera fe bíblica la fe viene por el oír de la palabra de Dios entonces debemos comenzar por conocer el camino de retorno al Padre que es la Teyubá una vez que conocemos que ese camino es Jesucristo y no hay otro a través de la redención que compró para nosotros pagando el precio con su propia sangre derramada en la cruz retornamos a la casa del Padre donde se obedecen sus leyes y se vive de acuerdo con sus instrucciones con su Torah y esto es producto de la fe bíblica que es la emuná ahí veo que un micrófono está abierto ahí está bien evangelio evangelio significa buenas nuevas buenas noticias buenas nuevas buenas noticias y la realidad de que Dios te quiere dar verdadera paz y verdadera alegría es una muy buena noticia que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados también es una muy buena noticia que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros para que podamos entrar en él a través del verdadero arrepentimiento bíblico teyubá para vivir en verdadera fe bíblica emuná es la síntesis del evangelio la síntesis de la buena noticia que ahora somos parte del pacto de bodas del Señor con su congregación que esa boda se consumará en las bodas del Cordero y que viviremos con él para siempre es una noticia que debe llenar de gozo y gratitud nuestro corazón esto es muy importante pero es muy importante tener en cuenta esto somos salvos por gracia siempre por gracia el favor no merecido de Dios sin obras para que nadie se gloríe solamente por fe somos salvos por gracia pero obedecemos por emuná verdadera fe bíblica porque el libre albedrío y con esto termino el libre albedrío del ser humano tiene validez solamente en el mundo pero cuando la persona entra en el reino de Dios ya no hay libre albedrío sino obediencia a sus instrucciones a las condiciones que él estableció para nosotros para estar en pacto con él y estar con él en las bodas del Cordero Dios los bendiga Dios los guarde evidentemente esto va a lo estoy grabando y lo vamos a editar y lo vamos a subir y los que después deseen el material escrito se podrán comunicar para para recibirlo ahora les dejo la la reunión para que Horacito maneje el tema de las de las preguntas queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y el Ministerio Bíblico Internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material del estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultadbíblica.com para más información de los